Pedro Sánchez es un presidente agotado, ocho meses de gobierno y ya estamos hablando de que va a ir a unas elecciones. No porque no quiera seguir, sino porque no tiene los apoyos suficientes ni para sacar un presupuesto. Hace las cosas tan mal que el presupuesto que tendría que tener pactado y cerrado con aquellas fuerzas de la oposición que le apoyaron para la investidura ha sido incapaz de llevar a ese acuerdo. Me parece increíble, sinceramente, que un presidente con solamente ocho meses de gobierno ya esté absolutamente agotado. Es incapaz incluso de convencer a los suyos, porque quiero recordar que dos personas de Podemos, dos diputados, han votado en contra de los presupuestos de Pedro Sánchez. Cuando Podemos es uno de los máximos interesados en sacar estos presupuestos hacia adelante, ya que Podemos ahora se encuentra en una batalla interna, sabe perfectamente que ir a unas elecciones sería desastroso para ellos y por lo tanto incluso ellos mismos están absolutamente en contra. Y finalizo diciendo, creo que Pedro Sánchez tenía dos opciones de las cuales para él su salida es muy clara. Pactar unos presupuestos, él se mantendría en el poder sin ningún tipo de problema ni reparo. Pactaría con Bildu, la banda del 3%, etc. sin ningún tipo de pudor. Y luego, si no salen, como ha sido en este caso, siempre va a poder vender que él no ha pactado con independentistas ni golpistas. Esa es su estrategia y por lo tanto yo creo que podemos ir a unas elecciones lo antes posible, básicamente por una razón, porque de esa manera siempre tendrá a los varones regionales cogidos de la mano, porque, dirá, si no me apoyan a mí en estas elecciones nacionales... Nos hundimos todos. Nos hundimos absolutamente todos. ¿Qué es lo que les preocupa?